Música Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me distes la verdad que yo soñé Alientaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te hablé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me distes la verdad que yo soñé A ochentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te hablé Hoy mi playa se viste de amargura Amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de amargura A cruzar otros mares de locura A cruzar otros mares de locura Oida que no naufragué tú Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Amargura Amargura